California, Lanoria Entertainment, en el Sofa y Estéreo, en el evento del grupo firme, ¡Échale lechuga, suéltela! ¡Échale, Fernando! Mira qué sorpresas da la vida, no esperaba encontrarte, caminando de la mano por él Mira qué ironía, ¿quién diría? Yo tratando de olvidarte, y el destino no se reúne otra vez ¿Qué piso que yo a alguien me siento igual? Después de que no he querido a nadie más Esto para mí no es fácil de ocultar, pero verme no solo fue casualidad No le cuentes nunca, mi amor, lo que sientes con mí, que me sentieras un corazón No le hagas sufrir, pero no tiene sentido, mi amor, querernos así Pensaría que vivimos tú y yo, no se me arrepentir Te confieso que yo aún no me siento igual, que después de que no he querido a nadie más Esto para mí no es fácil de ocultar, pero verme no solo fue casualidad No le cuentes nunca, mi amor, lo que sientes con mí, que no se tiene su corazón No le hagas sufrir, pero no tiene sentido, mi amor, querernos así No le cuentes nunca, mi amor, lo que sientes con mí, que no se tiene su corazón No le hagas sufrir, pero no tiene sentido, mi amor, querernos así La historia que vivimos tú y yo, no se me arrepentir Vaya, qué sorpresas, minorías de la vida No le hagas sufrir, pero no tiene sentido, mi amor, querernos así No le hagas sufrir, pero no tiene sentido, mi amor, querernos así No le hagas sufrir, pero no tiene sentido, mi amor, querernos así No le hagas sufrir, pero no tiene sentido, mi amor, querernos así No le hagas sufrir, pero no tiene sentido, mi amor, querernos así No le hagas sufrir, pero no tiene sentido, mi amor, querernos así No le hagas sufrir, pero no tiene sentido, mi amor, querernos así A ese mes solía acompañarte y ser tu compañera Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amigo y fui tu compañero Oh, sí, me hará dormir Muy profundamente para no pensar Que se va a estar a verte para olvidar Me borro pa' que tarme esta marrilla Oh, sí Ven y cuéntame la piedad Ten piedad Y dime por qué Oh, qué me fue Que me dejase triatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatl replica BTTV Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué ¿Y qué me fue que me dejaste de dormir? A ver, yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Y por esa calle me dejé a mí Me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues se veía la desanimó Y por esa calle vive la cría Y me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues se veía la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Si agachaba y sonreía Pensaría que le regaba a Dios Mentirás, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó ¡Gracias! 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 Cuando todo era bonito Y vivíamos nuestro amor Junto a ti de amor yo gozaba Pero en aquel tiempo nuestro amor era mero Tú insististe en pedir que te dejara Hasta que un día lo lograste Me dijiste que el día no me tenías Y tú no sabes cuánto pero cuánto me dolió Y creo que te engañas Porque tu amor no te quire como tú piensas Y creo que mereces Que todo tu amorcito te traicione como tú a mí Me has herido Te refirí así De morir le costó Pero vuelvas a verte Te lo juro que voy a olvidar Que un día te amé En las heridas que a mi corazón le diste Yo como otras Mi boca aliviaré Y maldito el haberte conocido Tú me diste Tú me distes Y maldito el haberte conocido Y yo como otra Vamos a irmearle a Georgie por ahí Esto es lo que dice ¿Cómo quieren que lo olvide, compadre? Sale y dice ¿Cómo quieren que la olviden? Si en cada cosa la recuerdo En tus cien ojos os lo ves La dibuja en cuerpo entero Usando de pincel mis miedos ¿Cómo quieren que la olviden? En este lindo dos caminos Ya lo recuerda y ya lo olvido Y para colmo de mis males Mi corazón anda perdido Entiendo que siempre ocupé Esto no es cosa de juego Esa mujer calabundo Y para colmo de mis males Mi corazón anda perdido Si alguien me dijera ¿Cómo salir de aquí? Es que me encuentro perdido Dejo de mí Si alguien me dijera ¿Cómo sobrevivir? En este mundo de olvido Tan solo y sin ti Murmiendo en solos Amazado a su retrato Enferno no dejando de soñar Y aunque la gente ya me dé por desahuciado La voy a esperar La voy a esperar Como quieren que la olvide En este asunto hay dos caminos En este asunto hay dos caminos En este asunto hay dos caminos Y para colmo de mis males Mi corazón anda perdido Entiendo que siempre ocupé Esto no es cosa de juego Esa mujer calabundo Está acabando por dentro Mi alma no tiene fondo Si alguien me dijera Si alguien me dijera ¿Cómo salir de aquí? Es que me encuentro perdido Dentro de mí Si alguien me dijera ¿Cómo sobrevivir? En este mundo de olvido Tan solo y sin ti Si alguien me dijera ¿Cómo salir de aquí? Es que me encuentro perdido Dentro de mí Si alguien me dijera Si alguien me dijera ¿Cómo sobrevivir? En este mundo de olvido Tan solo y sin ti Durriendo es nada Abrazado a su retrato Enfermo no he dejado de soñar Y aunque la gente ya me dé por desahuciado La voy a esperar La voy a esperar Claro que sí por ahí Improvisándole de los temas Que nos hayan solicitado Con mucho gusto Nos pidieron por ahí El guapo por ahí Mándale saludos por favor ¡Lechulla!